Ingeniero Juan Carlos Montero Chirito, aquí desde la Tarjea, el Agustino, recibe usted la felicitación de los funcionarios y personal de CEAPAL. Seguros de que la población peruana reconoce en ustedes el gran trabajo que realizan diariamente para elevar la calidad de vida de todos los peruanos. Y desde siempre, mis recuerdos de haber trabajado en esa gran institución. Un saludo a todos mis compañeros y colaboradores. En este su día, el equipo de CEAPAL le desea un feliz aniversario a la Autoridad Nacional del Água.